Otro día Constantito, oye, hoy como tal es un vacilón, o sea, vamos a hacer un pequeño review Queremos ir para Nahuatl, para señor Andale, señor Andale, sí, Andale güey, comida mexicana, tiene un Andale Box Algo como esto, y vamos a probarlo, vamos a jugar Nintendo Switch, y a pasar un ratito, bueno, por ahí, chequeamos Ajá, ya me buscaron, ¿qué era que hay aquí? Y no, no es uno, no es uno, son dos, y me dijo a la muchacha que nos acabamos, boom, ya mismo la van a ver Eh, Andale, ya la abrimos, no es uno, son dos, la grama era así ¡Enorme! El Nintendo que Ariana me lo recordó por llamar ¡Wow! Ya te lo cogiste, eh, ya fue, fue la primera Nacho, le traje varias cosas Esto está planito, deja con planito para Nena No, jajaja Esto también es parte de las cajitas, son más chips Uy, esto no anda Te toca un popcorn Como quesadilla Quesadilla Tenemos papitas Un molito Una mazorca Una mazorca Una mazorca Deja que si ven Tenemos queso frito Un molito Después de las cositas cheveras aquí Vamos al esterno Y Ajo barnito Pues así se ve mi plato Digo, estoy tapando todo pero Para estar aquí un rato y pasarla en grupo Por una picadera ¡Ey! ¿Quién está ahí? La caja Están bien piñacoladas ¡Ese se ve rico! ¡Este mateo! ¿Y el huevo no tuvo eso? ¡Dale la misma música! ¡Ay! ¿En la mitad? Sí, pero... De que tienen... ¡Pero salte del medio! ¡Dale! Multifugador ¿Y quieren que es un mar Un mar de uno de los maris O de los mundos Y no sé cartas No, es un marido ¡Cierto! ¿150 o 200? No, 150 Verito Que es lo que vamos a jugar Estamos jugando a jugar en el tren ¡Cierto! ¡Ya lo que van a jugar! ¡KANE? Esto está en el tren ¡Cierto! 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 Y le he metido la puta Esta gente Están bien motivados Jugando esto Ellos gritan, faltan, le tean, se lo viven Chécate ¿Que es? Que es? ¿Que es? ¿Que es que es un segundo lugar? Que me cuesta ¡Vaya la Dali! Javi Por favor gana la Dali Gracias Un besito Que el campus acá te ¿Quién se llevó la copa? ¡Huesito! ¡48! ¡Mario! ¡43! ¡Derrotado! ¡Muy fácil! Ahora hablando del señor Andale y del Andale Boss de verdad que para estar jugando Nintendo Switch, para estar viendo películas de verdad que valió la pena nos gustó estuvo bueno, recomendado nos vemos gente